Estamos igualitos que en San Luis, hombre, puro fiel en esta noche Estamos parejitos, hombre, qué chulada que todos seamos así, hijo Así es, bien fieles todos los pelados Andale, vamos a enviar unos saluditos por ahí, nos llegan saludos A todos los que vinieron por allá de Pistalia, California Y a todos los que no pudieron venir Ahí para Gustavo Torres, para Natividad Ortiz Para Cristina, para Cristina Casillas, de Aqualín Torres Y arriba la familia Torres y los novios Eso, andale, por ahí nos estamos solicitando el tema de Rosas Vamos a enviar por ahí, los saludos a Cristina, a la familia Martínez Núñez Y Martínez Estasta, ahorita le confesamos con una canción conmario A todos ustedes, señor, vamos avanzando en esta noche Tenemos más melodías, tocayo Andale, andale, por supuesto, los saludos para todos ustedes A la gente que se quedó por allá en California Y los que vienen también de allá Por aquí se encuentran esperando, se la estén pasando De lo mejor, andale, toda esa raza de la noramericana La gente de Arkansas Esto, andale, para todos ustedes comparen La gente por aquí de Sebastián Nerdo de Tejada La gente de Durango Esto Tocayo, vamos a escuchar Arriba mi gente de Durango Y ya nomás, que chulado Como era, muchas gracias por recibirlos Lo bonito Tenemos más música Esto se la cantamos con mucho cariño para ustedes Dice así Adiós Joder, maniería, torres... Saludos El día de estos en que suelo pensar, hoy va a ser el día menos pensado Nos vemos los años decidido, mira a los ojitos azules que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí, resumiendo con prisas en voz El silencio, el honor que a nadie le vuelve a decir Que tenemos el rey con el amor al ingeniero Por esta fila, con la cálida empapada, que llegue a su rosa Porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa si es muy tonto o soy así Yo me parís de mentiras, que estés tan feliz Te imagino que vuelves Porque los viernes se agarran ricos, siempre la esperanza dice que te viste a decir Que grito, grito, solteros Arriba, arriba El fraso, el sabor Todos los seres Que bonito me encanta Estaban con la noche de ambos mis corazones hoy, te pediste que te diera un beso Con lo barato es que sale mi amor, que te cuesta callarme y con uno de estos Cansaron seis meses y me dijiste adiós, o sea, se reconcidí en esta vida Ay, me quedé en una vara en el corazón, que en la otra de sus escritos entendías Y es que empiezo a pensar que el amor verdadero es solo el primero Y es que empiezo a sospechar que los demás son solo un padre Vamos a ganar y se dice adiós, que te viste Porque ya sabes que me encantan esas cosas que no me vuelvas Y es muy poco, soy así Yo me parís de mentiras, que estés tan feliz Y yo me parís de mentiras, que estés tan feliz Y yo me parís de mentiras, que te viste Y yo me parís de mentiras, que te viste Y yo me parís de mentiras, que te viste Y yo me parís de mentiras, que te viste Así es así Y yo me parís de mentiras, que te viste Porque ya no quiero acordarme de ti Apenas lo había colgado Llegó un confiador a mi lado Venía dispuesto a tratar Con esto siempre quedo Erije la venta barata Porque en ella me engañó la ingranta Que no supo nunca mi amor apreciar Vamos a cantar todo el mundo Dice Erije no mi nada Erije jamás miedo No me dijo nada Se guardó el dinero De una media vuelta Y oí que le hacía Igual que la mía ¿Cómo? Igual que la mía Eso chingado Echala Acá lo que dice Mirada la quiero Apenas lo había colgado Llegó un confiador a mi lado Venía dispuesto a tratar Le dije la venta barata Porque en ella me engañó la ingranta Que no supo nunca mi amor apreciar Cuéntese Cuéntese Dice Dice en su binata Reflejaba miedo No me dijo nada Se guardó el dinero De una media vuelta Y oí que le hacía Igual Igual Que no supo nunca mi amor apreciar Y el dinero Que no supo nunca mi amor apreciar Y el dinero Que no supo nunca mi amor apreciar ¿La cantamos, dice? Mi muñequita consentida Y quieres todo a lo ligero Mi amor ligero Pronto se olvidará Y eso, la cantamos Tú sabes bien que estoy cansado Y nunca te dije mentiras Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? ¿Te lo sabes de dónde, dice Águila? No me vengas a decir que no te quiero ¿Por qué no es eso lo que querías? Tú me llevas a este amor al oligero Y amor ligero Pronto se olvidará ¡Bien, bachafarrita! Ahora quiero cenar con bacharón Mi primo, ¿quién es? Mi alojo con el pecho, para valer Si tú me esperas, yo me espero Mi muñequita consentida Comprenderás que hoy da un vuelo Pero hoy será cuando Dios diga Eso Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mis recuerdos Y aunque he casado, yo te quiero Pero hoy no puedo, mamidita mía No me vengas a decir que no te quiero ¿Por qué no es eso lo que querías? Tú me llevas a este amor al oligero Y yo no puedo, mamidita mía Y se sabre de los frijos Hoy fue los frijos cortados por aquí en esta noche Que el ver nuevo largo tan pronto se me olvidó Que andábamos de partenos hace tiempo usted y yo Ganándonos en Tiledo, presionando a la nación Gracias Hoy porque trae un informe y trae la ley en sus manos Se olvida aquello fiel hombre que otra vez le dio la mano Cuando la lancha cantaba se volcó y se anda abogando No me recuerda en el pasado Ya tengo mucho dinero Ni me importa el contrato Ahora tengo muy buen saldo Te iba a llevar un prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Que su amor tenga pendiente Como haría de mí que he soñado En las manos de un valiente Y llegar al otro lado Que los días entre su temblor Desde el fondo de su pistola Cantando a toda la sangre fría Ay, yo me muerto con Ramón Y en su rostro se veía Como que se está baleando Como que se está baleando Lo que nunca creía Luego que se está baleando Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegando su vino Para que quieran la vida Si contamos que van a mí Como que se está baleando Como que se está baleando Con el otro lado Con el otro lado Que se dedica a Podigá Y tengo el colorado Mi buen amigo Felipe de la O Báilese, bueno, báilese Eso Báilese, báilese Eso ¿Todo cita lo bueno? Mi culpa Eso Y las mujeres y hermosas Son las mujeres Y los que se vienen A bailarles Y asesoritos También lo bueno Aparece Rico Saludos Bueno, me acompaña Saludos especial Saludos Saludos Felicimiento Es noticias Saludos Saludos Para que te ha quedado Saludos 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 La cosa que se ve aquí, el hombre colabaco, el reto, 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 el reto. Y nos vamos a salir, hasta la escuela que no se caiga en el bote. Y envíles esa botella, mi hijo. Vean lo que se quedó. Qué bonito sea un buen lado. Qué contentos nos vemos. Están por aquí enviando la música. Ahorita ponemos, tenemos más saluditos. Comparen el saludo Sara, Kari y el Charol. Comparen, el saludito. Nosotros lo comprecemos con esa canción. Están saludando. Tocaya, tenemos saluditos. Adelén, por ahí nos estamos soltando una cumbiecita, hombre. Vamos a complacerlos también. También el tema que hicieron para mí. Y te lo vamos a complacer, creo que sí, de los temas de grabaciones, de ejercicios, de contrabandistas. Nos estamos soltando el tema también de no se va, comparen. Al ritmo de cumbia, vamos a tratar de complacerlos también con este bonito tema que nos están soltando. Bueno, que sí, todas las distintas. Bonitos, bueno, aquí al frente. Para ustedes. Claro, pues, vamos a complacer. Aruditos para todas ustedes. Le he cantado a todo el mundo, a la vida mujeres y caballeros, y me he olvidado un poquito. De cantarle a un hombre que amo, a un viejo roble que tengo, a mi padre y a sus años. Cabeza blanca querido. Cabeza blanca querido. Cabeza blanca querido. Cabeza blanca querido. Se me hace un nudo en el pecho, al cantarte este tu canto. Cabeza blanca querido. Cabeza blanca querido. Cabeza blanca. A veces sin la deja con nuque. A veces sin que lo notes, de lejos te estoy mirando, se te amontonan los años, pero tu los ves pasando. Si te mueven vientos fuertes, tú sigues ahí parado